Ay amor ¿Cómo harás para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo harás para creer y de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo harás para olvidar tu número y no llamar y querer rendirlo? Si es ese maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo harás para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo harás para aguantar que de tu nombre no nombrar será un castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo harás para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez? Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor ¿A quién podrá abrazar por las espaldas y dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá rimar igual que un niño ¿Con qué cara pedirás que termine como yo sobre tu vientre? Terminemos esta frase Y tratemos de seguir amor como siempre Y así en la habitación Se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y nuestro baño volverá A tener los locos que se bañan de a dos Y al amanecer Te despertarí sin hablar hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir El gusto atrás Miración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Solo así podrás Solo así podrás Ay amor Ay si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Pues vean Que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste salmarcharte Ay amor Ay si te diste cuenta Que aquí estaré Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando Alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan Que aquí estaré Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven Que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste salmarcharte Música Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste salmarcharte Pero seremos amantes Tan solo amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Si vuelves amantes Por el daño que Música Como hago para explicarle Doctor si son tan Pequeños Como hago para explicarles Que quizás se queden Solos con su madre Que esa gota de sangre Que salió de mi boca No era un caramelo Esta puta enfermedad Que me está consumiendo Por dentro hace tiempo Con poco para explicarles Que quizás no vuelva De este viaje De este viaje que tiene Mi loco y bohemia Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Solo le pido adiós Que quizás no vuelva Que quizás no vuelva Este viaje Este viaje que tiene Mi loco y bohemia Mi oficio de cantante Mi oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Solo le pido adiós Adiós Solo le pido adiós Solo le pido adiós No sabrán entender No sabrán No sabrán No sabrán No sabrán Perdóname Perdóname si llamo No aguantaba las ganas Solo dime que sí Si él está a tu lado Trata de simular Que hablas con una amiga No con este amante Que tienes a escondidas Trata de simular Si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas Y prohibidas Que digo Hasta puedo sentir Por el tubo Tu aliento Que mientras hablo contigo Más me caliento Que cierre los ojos Y te agarran las ganas Y soñamos los dos Que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Por enamorarte Perdóname Perdóname es que no me aguanto Hasta el domingo Ya que puedes escaparte De tu marido Mientras él Mientras él anda Es feo el papel de amantes Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es feo el papel de amantes Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Es feo el papel de amantes Ay amor Ay amor Ay amor 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 ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar que de tu nombre no nombrar será un castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará, nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez? Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor ¿A quién podré abrazar por las espaldas y dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá rimar igual que un niño ¿Con qué cara pedirás que termine como yo sobre tu vientre? Terminemos esta fase y tratemos de seguir amor como siempre Y así en la habitación se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y en nuestro baño volverá, a tener a los locos que se bañan de dos Y en el amanecer Te despertarí sin hablar hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada Y así volveré a sentir el gusto atrás, aspiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas Solo así podré Solo así podré Ay amor Ay si un día te encuentras sola y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo pero solo como amantes Pues vean que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Ay amor Ay si te diste cuenta que es tarde Para venir a buscarme Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo De vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos De esos que no se olvidan Ve Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le erraste Cuando decidiste marcharte Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ve Que aquí estaré Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Si vuelves amantes Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes, si vuelves amantes Por el daño que hiciste al marcharte Pero seremos amantes, tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes, si vuelves amantes Como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como hago para explicarles que quizás no vuelvas de este viaje De este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Hoy como brisa bajaré Y como brisa bajaré Anariciar sus cabellos Solo le pido adiós Como hago para mentirles que quizás no vuelva Este viaje de este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Hoy como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Le pido a usted Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdóname si ya no aguantaba las ganas Solo dime que sí Si él está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga No con este amante que tienes a escondidas Trata de simular si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas y prohibidas Que digo Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento Que mientras hablo contigo Más me caliento Que cierre los ojos Y cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Perdóname es que no aguanto hasta el domingo Ya que puedes escaparte de tu marido Mientras él anda de peña con sus amigos Yo te hago el amor enloquecido y perdido Y cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Y cerremos los ojos y no agarran las ganas Es peor el papel de amantes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.